La reflexión de hoy se encuentra en Mateo 5 del 39 al 44 Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una mía, ve con el dos. Al que te pide, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. ¿Oíste que fue dicho, amará a tu prójimo y aborrecerá a tu enemigo? Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Quien pronunció estas palabras no fue un filósofo acostumbrado al pensamiento abstracto, que de lo impasible de su vida académica, pasiva, elaboró una fórmula ideal, teórica, para las relaciones humanas. Sin haber corroborado en la dura arena de la realidad estas indicaciones. Por el contrario, quien nos presentó semejante ideal moral fue nada menos que Jesús, quien por amor a nosotros se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1.14 Que fue tentado o probado en todo conforme a nuestra semejanza. Hebreos 4.15 Sé por experiencia que no es fácil y que hasta pareciera casi imposible vivir de acuerdo con esta voluntad moral de Jesús para nuestra vida. También sé que se pueden llevar a un extremo estos ideales y transformarnos en un cascabel de la maldad de los demás. Pero también sé que Jesús tiene razón, que en esta fórmula radicalmente bondadosa está el secreto de la paz y la armonía interior con el prójimo. Sé que si permitimos al Espíritu Santo, Él representará el representante de Jesús en la tierra y todopoderoso agente regenerador y transformador que realice una obra radical y lo más íntimo de nuestra mente y corazón. Irá eliminando cada vez más nuestra naturaleza egoísta, nuestro amor propio que tanto protegemos a nuestro tan acariciado y consentido yo. Sé que Él puede hacer que vivamos por encima de las miserias y mezquindades de nuestra naturaleza humana. Sé que puede elevar nuestra alma a una atmósfera superior, la atmósfera del amor. Y ese amor puede hacernos ver aún en nuestro enemigo, a un ser necesitado de nuestro perdón, de nuestro amor y de nuestro afecto. Amén. Que el Señor te bendiga.